Más información amigos, el sociólogo Hernán Reyes y el catedrático de la Universidad Central Malco Villarruel serán los candidatos para representar al Consejo de Participación Ciudadana ante el Consejo de Regulación de Comunicación e Información. Cristian Hidalgo nos tiene a continuación un informe. Buenas tardes, en pocas horas el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social oficializará el nombre de quien será su delegado en el Consejo de Regulación de la Comunicación. Se barajan algunos nombres que serán puestos a consideración del Pleno esta tarde. Presenté como postulante de esta consejería al doctor Ángel Hernán Reyes Aguinaga. Él es un gran conferencista, es un gran académico, él es un formador de los comunicadores. Por su parte el consejero David Rosero propondrá al catedrático universitario Marco Villarruel. Asegura que su nombre salió de una encuesta ciudadana. Nosotros hemos planteado la necesidad de que los candidatos no salgan a nombre de un consejero, sino que precisamente este pronunciamiento se ha llevado en función de lo que designe o postule o se adhiera a la ciudadanía. El organismo ha decidido además que el reglamento que se empleará dentro del proceso de designación del nuevo superintendente de Información será el mismo que se ha utilizado para la elección de otras superintendencias. Y a la par se capacita ya a quienes serán los veedores del concurso. Nuestro afán es que todo vaya en base a la ley y con la transparencia que debe darse, ¿no? Sin ningún tipo de circunstancias anómalas o subterfugios legales o jurídicos que puedan presentarse dentro de estas circunstancias. Para las dos de la tarde está prevista la sesión en donde quedará conformado definitivamente el Consejo de Regulación. Hasta aquí el informe. Buenas tardes.